¡Suscríbete al canal! Las sombritas que son de Quejel Javive son, tienen un empaque súper súper parecido a lo que es el de Bisú, vean, viene así de esta manera, viene con la tapita obviamente transparente para que nosotros podamos ver lo que es la sombra, aquí viene lo que son redes sociales del corporativo, la fecha, todo, todo tiene aquí estas sombritas, súper sutil, me gusta muchísimo, de hecho para serles sincera tengo como que rasparles tantito para que pigmenten, vean este. Pero en sí, este color está súper bonito que sería capaz de utilizarlo como iluminador, vean, es un tono muy, muy, muy bonito, me gusta demasiado, yo luego lo utilizo para iluminar lo que es la parte de aquí, y esta es en el nombre Sun, algo así de todos modos, dejaré saber aquí en la pantalla cómo se llama esta sombra. Bueno chicas, también Quejel Javive tiene una sombra obviamente blanca, vean, este de hecho no lo he utilizado para nada porque, no sé, y bueno, vamos a ver lo que es la pigmentación, vean, quiero que ustedes vean esto, es un blanco súper súper potente, vean, están, no son tan tan polvosas, si dijéramos, oye me estás empapando con tanto polvo, no, no son polvosas, así de que eso está súper bien, y otra cosa, vean, están bien bien pigmentadas. Esta es en el tono blanco, este tono que está súper bonito y es en el tono peach, que es este duraznito, me gusta mucho este tono, si la verdad si no tuviera unos pequeñitos, tiene destellos, tiene un poquito de destellos, pero me encantaría utilizarlo como rubor, está sumamente hermoso este color, esto sí para decir, para qué mentirles, esta sí es polvosa, pero vean, yo no tengo tanto problema con este tipo de sombras que sean polvosas, al contrario, creo que a mí me gustan más porque pigmentan muchísimo más, no sé por qué, y bueno, este es en el tono peach. Ahora estoy utilizando ahora esta sombrita que es en el tono, hoy creo que no dice esta, pero bueno, es un tono rosadito, vean, está igual espolvosa, espolvosita, y también tiene unos destellos dorados, vean, es esta sombrita, está muy muy bonita, la verdad, sí está bastante, bastante bonita. Ok, cabe mencionar que entonces sí las sombritas son algo polvosas, pero están bien pigmentadas, en este caso a mí, como les voy a repetir, a mí no me molesta que sean polvosas, al contrario, a mí me agrada que sean polvosas, siento que pigmentan muchísimo más, y bueno, este tono me encanta, este es en el tono red, pero se ve más como un porcoña, un vino, vino, como vino tinta, algo así, no sé, vean, esta sí no es nada polvosas, esta no es polvosa, chicas, y vean, quiero que ustedes vean, no sé si la cámara le haga justicia al color, voy a ponerle varias capas para que ustedes alcancen a ver mejor el tono, vean este color, ya lo utilicé en un maquillaje, si no mal recuerdo, y me encanta, me encanta muchísimo esta sombrita, me gusta mucho, 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 el color está súper bonito, y este es en el tono red. Esta sombra, ok, esta sí me llegó un poquito dañada, este es en el tono green o verde, esta sí me llegó dañada, chicas, porque vean, se cayó, pero no importa, lo importante es que la podemos depotar en alguna otra paleta, o podemos simplemente pegarla, para eso no hay que frustrarnos mucho, chicas, porque, pues, podemos arreglarla, y bueno, este es en el tono verde, estos tonos están preciosos, vean, chicas, es como un verdecito, pero menta, este tono está muy bonito, y les digo, son bastante polvositas estas, pero fíjense, son más polvosas, y pigmentan muchísimo mejor, esta es en el tono green, este es en el tono perla white, vean, este es un tono aperladito, como lo dice en el, oh, vean, pigmenta demasiado, 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 y esta no es polvosa, vean, y tiene destellitos, tiene destellos bien bonitos, chicas, bien, bien bonitos, este es en el tono azul, a mí me encantan estos colores, chicas, me encantan los colores azules, vean, este es un tono como que uno de mis preferidos, lo utilicé en el maquillaje que hice de fantasía, me sirvió demasiado, no es polvosa, y vean, no es nada polvosita esta sombra, quiero que vean ustedes esto, ay, este hermoso, este color, chicas, me encanta, me encanta, me encanta, este es en el tono blue, en el color azul, y vean, así viene, es un tono muy, muy bonito, y paso con la última, chicas, que es la que más a mí me encanta, la utilizo en todos, todos mis maquillajes, y es esta que es en el tono sun, o, bueno, yo lo veo más que como un tono vainilla, este tono, chicas, está precioso, de verdad que si yo hiciera una paleta, creo yo que tendría que tener uno de base así, uno, uno de transición, y listo, la verdad es que este tono está precioso, chicas, muy, muy bonito, es el tono vainilla, que te ayuda a iluminar el huesito de la ceja, y te lo hace lucir bien, bien limpio, lo que es el maquillaje, quiero que vean ustedes, y así de que, pues bueno, vean, aquí están los swatches de las sombritas, de que gel javive, espero que les haya gustado muchísimo, regálame un like, suscríbete en la parte de aquí abajo, y nos vemos hasta el próximo, bye. ¡Gracias!